Aquí en Buenaventura, ese programa que tenemos ya le dio instrucciones al Ministro de Hacienda. 400 millones de dólares vamos a invertir. Ya los diseños de cómo vamos a crear una ciudadana industrial para que generen más empleo, para traer más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico, para que Buenaventura que ha sido abandonada, no de años, no de décadas, de siglos, desde que la destruyeron hace 500 años, ha sido abandonada. Y yo me he propuesto que ese abandono termine, que termine la guerra en Colombia y el abandono de Buenaventura, y que así podamos seguir con el cambio. Y es por eso que he venido hoy a pedirles a ustedes que me vuelvan a responder que las elecciones del 15 de junio los necesito, que ustedes me den a mí un mandato, que me digan con su voto, Presidente Sánchez, Usted siga el proceso de paz, consiga la paz, y siga ayudando a Buenaventura. Yo soy... Yo soy una persona agradecida. Buenaventura. Buenaventura y el Valle del Cauca nunca había recibido tantos recursos como los que han recibido de mi gobierno. Pero esos recursos los voy a multiplicar, porque con la paz tendremos muchos más recursos. Y Buenaventura ha sido agradecida conmigo, me ha respaldado. Yo soy una persona que sabe tener el sentido de gratitud, y les devolveré esos votos en inversiones para esta cosa.